Ahora que somos verdad, que ni tú ni yo prometemos intentar cambiar Que los dos buscamos paz en los cuerpos de otro par, desnudos sin mirar atrás Ahora que los dos ganamos la partida Ahora que escuchamos dos, que si hace frío no es por mí Te quise decir, que fue increíble amor, que hiciste mi alma volar Por universos impensables, te quise contar, que me dolía más El vernos locos de atar, entre mentiras y reproches Ahora que los dos tenemos pulso propio y somos dueños, cada uno de su corazón Que el desastre más completo, ya no ensucia recovecos, ni en ti ni en día no Ahora que los dos, ganamos la partida Ahora que escuchamos dos, que si hace frío no es por mí Te quise decir, que fue increíble amor, que hiciste mi alma volar Por universos impensables, te quise contar, que me dolía más El vernos locos de atar, entre mentiras y reproches El vernos locos de atar, entre mentiras y reproches El vernos locos de atar, entre mentiras y reproches Te quise decir, que fue increíble amor, que hiciste mi alma volar Por universos impensables, te quise contar, que me dolía más El vernos locos de atar, entre mentiras y reproches Entre mentiras y reproches